y estamos en el mapa de happy camp que sería como campo campamento feliz es el mapa destacado esta semana y pues nada dije hace tiempo que no subo video de battle la verdad me gusta bastante no me la paso chido entretenido sólo tengo una pequeña duda y es que no sé si se escuche bien ya que obviamente como saben con el micrófono muy pocas veces son las que graban tiempo el juego y el audio como tan yo espero que sí se escuche cabrón ok aquí hay que llevarnos esto ahí no más cuando bien la piedra aunque hay que bueno no importa eso era para sacar la bola esa pero la verdad tampoco es que me importe un juego a tampoco es que me importe mucho sacar las cinco estrellitas entonces está perfecto soy demasiado bueno en este juego banda no sé cómo es que no tengo un premio por ser el mejor jugador de todo pinche padlock saben que no estoy haciendo tomar el tiempo wey qué tal si me queda muy largo el vídeo voy a imaginar que ya pasaron un minuto desde que empecé a grabar así que vamos a correr el cronómetro seguramente se va a escuchar lo voy a dejar un poquito para que no se escuche tanto a la verga que se escuche banda y pues nada no afán no puedo creer que haya muerto ahí que les iba a comentar banda ya no me acuerdo realmente es un hoy no son contando historias es más ya es más bien sólo cuando más lo porque pues tenía ganas la verdad de entrar un ratito al bar ahí hay algo oculto no mames pensé que había algo oculto pero bueno oye cuidado perfecto hace tiempo que a qué pedo y en serio estoy mankeando demasiado hace tiempo que quería comentarles igual una prosilla y era sobre si querían una campaña del mundo como locura que se llama locura se llama no se llama insana una de de balblog bueno af pero les quería preguntar si querían que suba ese contenido al canal si querían que yo suba el modo a que no tengo el nombre en la punta de la lengua pero no sé y qué pedo no puedo pasar ese nivel así o sea se van a burlar de mí el patético que estoy siendo pero bueno díganme si les gustaría que el extra que era esa campaña aunque como ven creo que tardaría bastante la verdad es que estoy estoy como no es por poner un pretexto banda pero estoy a este apagado estoy apagado siempre jugaba hoy apenas estoy volviendo a jugar entonces no mames wiki hay de hecho de este juego si no estoy mal sólo me falta un logro y es el logro de pasarse la campaña como en el modo insano pero en cooperativo porque me cuesta demasiado encontrar a alguien que tenga que tenga una conexión más o menos buena para pasarnos el cooperativo y pues nada se me está se me está complicando bastante si alguien de los que está viendo este vídeo es una pistolota güey es de mexico sobre todo que sea de méxico más que otra cosa por la conexión pues que me diga no y jugamos para pasarnos como completito la campaña este es complicado ese salto en esta no era imposible pero era complicadito era complicadete chaval vamos a llevarnos la boli no puedo creer que haya muerto en ese espacio y es para si hasta acá what seriously seriously brother bueno no importa aquí debería estar el barco así que vamos a no uy pensé que no llega otra vez ya decía yo qué pedo aquí no hay una secreta de casualidad no no llega a agarrarla pero limos no sé qué personaje se desbloquee no vi que se desbloqueaba esta semana los viernes salen en el twitter oficial y en el facebook oficial de vejamont que persona se desbloquea que casi siempre suelo retuitear esos tweets o suelo publicar una página de facebook que a partir de la otra semana banda va a estar más activa y así que siempre les digo no es que pensé que aparecía más rápida las bolas siempre les digo que la voy a estar checando pero la verdad ahora sí banda ahora sí es la buena ahora sí es la buena son dos segundos que tardan es un salto lo que hay que hacer dergazo este mapa está chido me gustan los mapas que te ponen un reto porque vale la pena vale la pena jugarlo la verdad what the fuck we hay algunos que sí son demasiado demasiado pasados de lanza como el de inferno no sé si se acuerdan que ese una vez estamos en un stream y era una mamá ese mapa era una mamada en serio está por ahí el stream si quieren verlo voy a primero agarrar el checkpoint donde voy a morir bien perfecto ayer y no tenía que ver que no tenía que ver para el brinco ahora no ok ok ahí se puede ir fácilmente como será este creo que es o sea ya puedo ganar el nivel pero quiero sacarme la gema de acá perfecto correcto lo entiendo bien quien sabe estaba la gema secreta a lo mejor está del otro lado o sea aquí no no estaba a cabo ni pedo eso que nos llevamos manda ay 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 espero que sí se esté escuchando bien el audio porque con la primera prueba que hice se escuchaba medio culerín entonces no me gustaría que se dañen pero eso creo que no es problema del micrófono porque hace poquito grabé el vídeo de de cuáles son las diferencias entre las versiones de Castle Crashers que tuvo un buen apoyo para hacer un vídeo este del canal creo que ya tiene como unas 300 vistas y publicado ayer me parece bastante bien habitualmente los vídeos de castle pues obviamente siempre van a no es cierto que hijo de puta que truñe que hijo de puta que truñe habrá que ver cuál es real y cuál no supongo que los que tienen el símbolo de peligro son los que no son reales ta 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 ok ok perfecto gracias por los aplausos aquí hay una opción en el en el propio juego que te permite que te permite que el narrador ay 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 papi uy casi me muero a la mierda que el narrador hable más o menos dónde dónde estará la cómo se llegará hasta ahí güey quién sabe güey quién sabe cómo ah ya sé cómo se podía llegar chingue su madre banda vamos a repetir el nivel chingue su madre vamos a repetir el nivel porque quiero sacar una A doble por lo menos en algún nivel no jodas ocho Patreon y dejo de publice ok vamos a hacerlo bien ok 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 bien este no esta este si esta perfecto basta no es esta es la otra No, mames Me falta un poquito Otra vez Ahí está, a luego Perfecto Correcto No entiendo Llega No, bueno no importa, saqué la gema Que era lo que me interesaba, vámonos Ahí está banda Les dije, les dije que sí se podía hacer Así que no hay ningún problema Algo que me hubiera gustado Que el Bad Block Twitter tuviera Sería como bloques invisibles Porque así Le pondría más dificultad todavía yo creo No sé si este video Lo voy a dividir en dos partes banda Si obviamente no nos terminamos Este episodio aquí, eso quiere decir que lo dividí en dos partes Entonces para que no se sorprendan Ay, ay, ay papi Se atreve de subirlas en puntas O sea, si hoy subo esta Pues la otra la voy a subir el sábado A más tardar yo creo Ok, bien Bien Ok, vamos a quitar esto Que es el primer seguro Hay que quitar el de arriba Que es el segundo seguro Y hay que buscar Como putas pasar por aquí Podemos escalar Eso sí Así Perfecto Verga No llego, en serio Me faltaba un poquito de altura Bien Vamos a por acá La puta madre No llego Ok Ahora sí Bien ¿A dónde hay que llevar este bloque? Por el momento no sé Así que lo vamos a dejar acá Ok Ok, ahí había una gema secreta No mames Ok Vamos a tratar de No, mejor no Total Vamos a Este nivel Vamos a pasar muy piteramente Banda Ahí está Perfecto Correcto Lo entiendo Solo sacamos cuatro gemas Aquí me mando una B Terrible Pero terrible Escenario limpio O nivel Limpio O nivel pasado B Que fea se ve una B Banda Pero pues ni modo Así es esto De la knife Ok Ahí hay una Vamos primero Por la gemita Aguas papi Ok Del otro lado Todavía no puedo ir ¿O si puedo ir? Si, si puedo ir Ok Es solo hielo Así que Ok Olvidamos eso De que es solo Hielo No te muevas Ahí ya Ok Perfecto La madre Güey ¿Por qué no se rompe mi? Ah Güey No mames Banda ¿Qué pedo? Puta madre Vamos de aquí Güey Yo que me quería llevar Todas mis hermosas gemitas Güey Y no me dejaron Los hijos de su fin Floyd Vámonos Perfecto Correcto Bien Perfecto Vamos a utilizar El teletransportador Che Ok Vamos a caer Aquí del lado Perfecto Desactivamos este Y aquí habrá Gemma secreta O algo No No hay ni más No hay ni más Bien Este les supongo Dejarlo sobre este botón Oye Como odio estos Putos saltos dobles Ok Esta ya vi donde hay que ponerla Creo Tan 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 Oye Oye Ok Ok Perfecto Lo conseguimos Oye En inglés Un puntito más A nuestra inteligencia Estamos demasiado buenos en este juego No sé por qué No sé por qué Los niveles extras Nunca nos pasamos los niveles extras De hecho no sé qué lugar sea en la clasificación global Ahorita que terminemos lo checamos Porque siempre ando por ahí del 1000 Yo creo que si le metiera un poquito más a los mapas Sobre todo a los mapas semanales Treparíamos fácilmente en la clasificación Ok Ok Bien La mayoría de estas partes están cerradas Tan tan Ok A ver Ok Bien Se abre uno Bueno no se abre uno Se empezaron a abrir varios No mames No llegué Aaaaa No puedo creer que me haya llegado con este salto Ok Perfecto Estos son saltos difíciles Parece que no Pero tienen su complicación Ok A ver Acá hay que Tratar de Ah fuck Hay que sacar las piedras del camino Es lo más fácil No mames Bueno Ahí por lo menos se lo quedó Wey what the fuck No no Bueno Solo quedaron dos piedras Si quieren que les digan Mejor que una Si es Ok Ahí tengo que quitar esto Para que se active eso Oh fuck Oh fuck No vi Estaba concentrado Uniendo la de abajo Y no vi Esta de aquí arriba Oh fuck Me la comí en tenita banda Vámonos A esquivar un poquito What the fuck Ok 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 Listo Ganamos banda Uff No mames Ah Estaba ahí arriba la bola No la había visto No te lo creo chaval No te lo creo chaval Y recuerda suscribirte al canal Dejar tu like si te ha gustado el video Y como no Activa la campanita de notificaciones Para que te lleguen antes que a nadie Nos estamos viendo Bye